En Estados Unidos, madre que mató a sus dos hijos recibe cadena perpetua. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hola amigos de Diario Las Américas, ya comenzamos nuestro noticiero en 90 segundos. En Estados Unidos, una madre con creencias apocalípticas fue sentenciada este lunes a cadena perpetua por asesinar a sus dos hijos y conspirar para matar a la ex esposa de su marido. Lori Wallow fue declarada culpable en mayo de asesinar a Tylee Ryan, su hija de 16 años, y Joshua Wallow, su hijo adoptivo de 7 años. Está sentenciada a servir la pena máxima posible bajo la custodia del Consejo Estatal de Correccionales, prisión de por vida sin derecho a libertad condicional. Una vez más, los ojos del país se posan sobre Florida luego de que un fiscal de Massachusetts pidiera a la Fiscalía General de Estados Unidos que se involucre en su investigación por un vuelo realizado en septiembre del año pasado que envió a 49 migrantes desde Texas a la isla de Marta's Vineyard. Un vuelo de migrantes promovido por Florida. La investigación está bajo el argumento de que los reclutadores engañaron a los migrantes para que tomaran vuelos con promesas de trabajo y refugio. Casi 250.000 migrantes han cruzado este año la selva del Darien, en la frontera entre Panamá y Colombia, en su ruta hacia Estados Unidos. Una cifra récord que supera los registros de todo el 2022, anunció este lunes el gobierno panameño. Estados Unidos advirtió hace meses que no dejaría entrar a su territorio a quien ingresara a Panamá de forma irregular. Y según datos oficiales, en el primer semestre de 2023, más de 100.000 venezolanos cruzaron la jungla panameña. Días de precipitaciones inusualmente intensas en torno a la capital de China, Pekín, inundaron viviendas, destrozaron carreteras y dejaron al menos 20 fallecidos y 27 personas desaparecidas, según reportaron los medios estatales hoy martes. Si desean ampliar estas y otras noticias, visiten DiarioLasAméricas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en DLAClasificados.com Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos.